Se despertó y es un alivio que se haya despertado. Claro, ahora viene una parte que tiene que ver con la recuperación y es largo todo esto, Luis. Sí, porque además tiene que enfrentar el trasplante de riñón y estamos en vivo en la clínica con Cecilia Domínguez. Hola, Cecilia. Ceci, ¿nos escuchás? Bueno, parece que no nos está recibiendo. Ella está en la clínica donde está internada Silvina Luna desde el 13 de junio, ¿no, Javier? Así es, sí, ya lleva unos cuantos días. Por supuesto, la noticia trascendió hace poco, pero ella ya venía, llevaba este proceso que ella había ido a tratarse porque se sentía mal y en medio de los estudios que le estaban haciendo sufrió esta descompensación que la llevó a permanecer en esta condición, ¿no? Hasta las últimas horas, que por suerte va mejorando. Va mejorando lento, la extubación, nos explicaba ayer, el destete, nos decía Guille Lobo, este término que utilizan los médicos, sobre todo, es uno de los temas más delicados, ¿no? Porque volver a intubarla sería un problema, porque tener que pensar en una tracheotomía sería un problema. De todo esto vamos a estar hablando con Guille en un ratito. Y Cecilia, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, Sandra, Luis, ahora los escucho y como decían ustedes al principio, Alivio trajo esta noticia sobre el estado de salud de Silvina Luna porque supimos con el transcurso de las horas esta mañana lo que fue pasando desde anoche, una leve mejoría, eso es lo que sabíamos esta mañana temprano con respecto a cómo había pasado la noche Silvina Luna y con el pasar de las horas sabíamos que se había despertado, que le habían sacado el respirador y que incluso había reconocido a su hermano Ezequiel que estuvo desde el primer día con ella, acompañándola desde el día 13 de junio, que fue el día en el que llegó a la guardia con un cuadro febril y después se tomó la decisión de internarla en la terapia intensiva en el cuarto piso del hospital italiano. Bueno, ustedes se imaginarán muchísimas muestras de cariño durante toda la mañana del día de hoy, mucha gente que se acercaba sin conocerla, sabiendo sí lo que estaba pasando a través de la televisión, un señor desde Lomas de Zamora que de manera asidua venía al hospital italiano a donar sangre y que se conmovió cuando escuchó la historia de Silvina Luna y dijo tengo que estar y vino esta mañana a donar sangre. Otro chico que también estaba con el padre ayer siguiendo las noticias sobre la salud de Silvina y quiso venir desde Merlo a donar sangre porque recordamos está vigente el pedido de donantes de sangre para que se acerquen al hospital italiano desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, lo estuvieron haciendo desde temprano y hasta las 3 y media lo van a poder hacer quienes quieran. Pero sin dudas este caso despertó la voluntad de mucha gente que se quiso acercar, así que cuando quieran, si les parece, escuchamos algunos de los testimonios. ¿Es decir que hay mucha gente adentro? Hay mucha gente. ¿Lonando a nombre de Silvina Luna? Sí, sí, bastante gente, mucha gente. Aproximadamente había 15, 20 personas adentro por Silvina Luna. ¿Penso venía siguiendo el estado de salud de Silvina? No, no lo veía mucho, no lo veía mucho, pero bueno, ayer estábamos con mis viejos sentados y lo vimos en el informativo y bueno, me vine a presentar. ¿Quién te movilizó de eso? Nada, venía a solidarizarme y donar sangre para ellos. ¿O para cualquier otro día? ¿Viniste hoy? Sí, lo vi ayer y bueno, lo vi ayer y me vine yo directamente. ¿Te encontraste con otros donantes que se hayan visto conmovidos y darse cuenta de la necesidad de donar a partir de lo de Silvina Luna? Sí, 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 había bastante gente, como te vuelvo a repetir, había entre 15 y 20 personas esperando a donar sangre. Renzo, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Qué procedimiento? ¿Cómo fue el procedimiento de donación? Ya que era la primera vez... Te sacan sangre de un brazo, te interrogan, te hacen muchas preguntas, si está todo bien, te mandan para sacarte sangre y empezás a donar. ¿Ayer tuviste que llamar por teléfono para pedir turno? Ayer llamé por teléfono, tenía el turno para las 10 y media de la mañana y bueno, me presenté, llegué y bueno, recién salgó. Y también ha recibido visitas, gente que se acerca para verla, para dar aliento, Cecilia. Sí, Ezequiel, su hermano, estuvo desde la primera hora, desde el primer día, además también dos amigas que llegaron desde Mar del Plata para acompañarla. Hoy a la mañana también estuvo la escritora Silvia Freire que nos contaba que ayudó a Silvina a sanar porque hace un tiempo Silvina le dijo que quería dejar de odiar al doctor Lotoki por todo lo que le había causado ese procedimiento hace ya más de 10 años y quería dejar de odiarlo y por eso empezó un camino para sanar todas las heridas emocionales, interiores que tenía. Toda esa experiencia que terminó plasmando en un libro, por eso la amistad también con Silvia Freire, amiga, escritora que la acompañó en este camino. Además, porque compartían horas en el Hospital Italiano, Silvia tiene a su esposo aquí esperando un trasplante y cuando venía a hacerse diálisis, la diálisis tres veces por semana Silvina Luna, ahí compartían momentos y compartían también esta sensación de querer salir adelante sin odio hacia toda esta situación que estaba viviendo. Silvina Luna lo había dicho, quería tratar de llevar adelante todo este proceso con aceptación para de alguna manera poder atravesarlo de la mejor manera posible. Bueno, enseguida vamos a avalar con Silvia Freire, pero ahora queremos saber a partir de que se despertó, qué es lo que sigue. Está Guille Lobo con nosotros acompañándonos con la información actualizada. Hola, Guille. Bueno, Sandra, Luis, ayer lo decíamos, cada pequeñito paso de Silvina en su salud es un paso gigantesco y no ha dado uno, dio tres. Bien. De todas maneras, los médicos lo que piden es cautela, cautela extrema, cada minuto cuenta. Ayer, a las 20, 30 aproximadamente, empezaron a bajarle la ventilación para ver si sus pulmones reaccionaban. Es una mujer tan fuerte que sí reaccionó. Empezó a soportar que le fueran quitando la asistencia respiratoria con un alivio enorme. En cada minutito iban probando, iba viendo que su frecuencia cardíaca respondía, porque así es Silvina Luna. Cuando le quitaron totalmente la asistencia respiratoria, ese es un paso gigantesco, empezaron con el segundo paso, que es empezar a retirarle la sedación. Y el tercer enorme paso es que ella despertó. Bien. Ubicada en tiempo y espacio, vigil, todavía con mucha confusión, pero le preguntábamos a algunos médicos, es un proceso dedicado, claro, y va a tener confusión durante algunos días porque tiene que metabolizar todas las drogas que la indujeron al coma, que la indujeron a estar totalmente sedada para poder soportar la asistencia respiratoria, Luis. Está descartada la tricotomía. Sí, sí. Sí, bien, perfecto. ¿Y qué sigue ahora? Sigue esperar que los antibióticos surtan efecto. Nos venimos a enterar que la bacteremia, que la bacteria que le afecta a ella, viene de larga data. Ah, mirá vos. Al punto que habría derivado una septicemia que la sangre de Silvina Luna no está bien filtrada porque esos riñones han tenido un serio problema. Entonces, esa sangre es plausible de que esté afectada. Entonces, había una bacteremia, están luchando, la están controlando, la semana que viene van a saber específicamente cuál es, pero del espectro de tres antibióticos que le dieron ya reaccionó. Reaccionó a uno. Así que están muy expectantes con eso. Lo que sigue ahora es controlar esa dichosa bacteria, que se ponga fuerte ella y que urgente haya donantes. Tenemos que ser donantes. En estos momentos, hay 9.000 personas en lista de espera de Incucay. Más de la mitad, entre 5.500 y 6.000, esperan donantes de riñón. Claro. Y mientras tanto, las transfusiones de sangre son importantes. Por eso el pedido de dadores, ante el panorama que vos diste, de la sangre de Silvina. Bueno, es muy importante y vemos Sandra y Luis que van muchas personas a donar. Sepan algunos que no hay pago por esto, que tiene que ser altruista, es a donar, hay que ser mayor de 18 años, presentar algunos requisitos clínicos, dense el tiempo, es muy importante, no es necesario ir en ayunas. No. Y si no es por Silvina Luna, y si no es en el hospital italiano, Sandra, creo que es un tema que tocamos varias veces, hay que donar sangre, tenemos que donar órganos, tenemos que ser generosos. Gracias, Gille, pero quedate, porque tenemos una nota que te va a interesar y que queremos compartir con vos. Que es Silvia Freire, que es amiga, y que está presente como nunca. Hola, Silvia.